Hola amigos de YouTube, aquí estamos en un nuevo video, donde estamos en la nueva serie que puede ser de Terraria, de una guía para noobs. Una guía para noobs, para que los novatos sean, los novatos aprendan, aprendan como cosa, como iniciarse en Terraria y todo eso. No haré la serie en modo experto, primero también ponerle de nombre... ...emmm... 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 ...tu... ...acordarle de nombre de tu noob. La serie no va a ser el more experto, ya que lo que quiero es enseñarle a la gente... ...a como... ...a como iniciarse en Terraria, para que aprendan lo básico y todo eso. ...ponerle el nombre a un noobulatorio... ...pues eso... ...eso es lo que quiero. Bueno, como ven, han tocado en corrupción. Esta barra no dice si no ha... ...ha tocado corrupción... ...o... ...crimson. ...la corrupción... ...aparece en enemigos... ...que son devorador... ...un devorador de almas... ...eh... ...slimes infectados y todo eso. En el crimson aparecen como unos zombies raros... ...unas... ...unas... ...arañas ahí en el subterráneo... ...y... ...el jefe de los dos mundos es el devorador en... ...en el... ...en el crimson el... ...es... ...un cerebro que no me recuerdo el nombre... ...y en el... ...en el... ...en la corrupción es el devorador de mundos. A mi casi siempre me sale... ...la corrupción... ...eso me enoja. Como ven, este personaje... ...ese... ...es el guía... ...que nos va a... ...prestar ayuda... ...y también... ...si nosotros ponemos un objeto aquí... ...no va a aparecer todos los crafteos disponibles. Como ven... ...aquí están... ...todos los crafteos disponibles... ...que tengo por ahora... ...sobre... ...la madera... ...con un poco de madera... ...aquí... ...como ven... ...eh... ...la espada corta para mi... ...es muy mala... ...yo prefiero atacar con el pico... ...lo primero es que se tienen que hacer una casa... ...si quieren pueden explorar el mundo un poco... ...pero... ...lo básico es hacerse una casa... ...carajo... ...es hacerse una casa... ...ok... ...el cobre... ...es el mineral más común... ...casi no sirve para nada... ...que solamente se pasen algunas armaduras... ...y todo eso... ...eh... ...no es malo tener... ...un poquito de... ...o sea... ...un poquito de cobre... ...o... ...una... ...o... ...una armadura para tener un poco... ...un... ...un... ...poco de defensa... ...bueno... ...que hay en este cofre... ...aquí nos dieron pociones de recal... ...que lo que hace es que... ...nos envíe a nuestra casa... ...sin necesidad del... ...del espejo mágico... ...que se consigue en los subterráneos... ...con la silla se puede hacer la probeta... ...que con eso se puede hacer pociones... ...uno hace... ...la probeta la pone encima de la mesa de crafteo... ...y uno puede... ...hacerse pociones... ...vamos a hacerme la mesa de crafteo... ...ok... ...hacernos... ...hacernos... ...hacernos una casa... ...hacernos... ...hacernos... ...hacernos el... ...el... ...yunque... ...como ven también nos dieron lead... ...el... ...o sea... ...plomo... ...el... ...el mineral que aparece en cada mundo... va variando depende del mundo porque aparece aleatoriamente cada mundo puede aparecer otro mineral con ejemplo el oro puede hacer hoja lata creo tin en el leal puede aparecer hierro o esto en el oro puede hacer platino hacer platino y todo eso déjame hacerme una espada espada de madera ya que mas fuerte que la de cobre para este ok vamos a seguir aquí cogiendo madera después nos vamos a explorar cuando termine la casa lo importante para hacer una casa tiene que tener sillas y mesa porque con eso se puede hacer un terreno habitable un terreno habitable para para los npc que van viniendo mientras uno avanza en el juego otros se tienen que conseguir mediante pasos que uno tiene que hacer ok voy a meter esto voy a meterle al conejo voy a poner esto asi ah tambien en la nueva versión que pusieron los npc van a atacar a los enemigos que se encuentren tambien es muy importante tener iluminado la casa ok vamos a hacer unas paredes aqui que necesitan uno de madera y nos dan un monton de paredes voy a meter la casa matar a este idiota que esta por aqui quiero ir a posiciones de rapidez en uno de los cofres un poco de aqui y ya y ya ok voy a meterme las puertas ponerle iluminacion por el general yo siempre le dejo el mismo piso de tierra porque eso no eso no importa en en que sea habitable o no voy a ponerle todo aqui adentro entonces vamos a hacernos no no se para que sea dos mesas ok y y aqui vamos a ver si es habitable para uno saber si es habitable una casa uno va aqui y aqui uno ve si es habitable ahora como ven es habitable entonces para uno poder que poner que un npc vive en una casa uno tiene que elegir la cara del npc y despues ponerlo aqui pues aqui ya el npc el guia ya vive ahi como ya tengo la casa lista déjame ir a buscar a ver que hay los girasoles pueden pasar la extensión del de la corrupcion en el modo experto bueno me digo el modo experto no en el en el modo dificil que puede matar a la muralla de carne bien bien déjame poner coger un poco de piedra para poder hacer el horno ok tambien tambien en la nueva utilizacion añadieron osea esta utilizacion ya viejisima desde el año pasado aunque fue una de las mas esperadas pusieron como el cursor inteligente que hace que no tengamos que trabajar mucho osea haciendo asi para uno poder coger quitar bloques ok voy a subir aqui un poco mas de madera y despues vamos a ver si podemos explorar pues el mundo esta antes que se ponga de noche aunque lo dudo yo por general no replanto y me quedo corto de madera en los mundos pero aqui voy a intentar replantar los arboles para hacer mas ecológicos ok vamos a ver si encontramos mas cosas lo de estos hongos sirven para poder hacer pociones de vida de estas basicas y comer todo cada cofre que encuentren eh les recomiendo que que cuando la saquen todo lo cojan porque porque asi van no van a tener que captar cofres ok aqui nos dieron esta 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 funda o algo asi que si uno le da clic derecho nos da pociones que si digo pociones nos da flores que sirven para hacer pociones tambien nos da acaban de dar la pocion de piel de hierro que nos aumenta al 10% un 10% mas el la defensa creo que era un 10% mas no me recuerdo bien pingüino pingüino vamos a ver que hay aqui adentro lo bueno que aqui no necesita carbón para que uno pueda hacerse pantorchas uno necesita baba que nos dan los slimes y voy a venir por aqui no han dado mucho rape esto es bueno puede servir mucho si no tenemos el gancho vamos a matar a este slime con la pasión de recaer vamos a poder ir a la casa como ven la musica ya ha cambiado significa que entramos a la corrupcion ese mineral no se puede conseguir hasta que tengamos un pico que es el de el que se hace con ese mineral osea ese mineral nos lo dan los jefes como el ojo de cthulhu o el devorador de mundos que 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 nos sirve para hacer picos espadas armaduras y todo eso a ver si hay mas cosas asi de loco encontrar una cueva la armadura que yo les recomiendo para que empiecen sea una que no sea de cobre como el hierro o el tuxteno o sea este recomiendo que se hacen armaduras de esas cosas el de hierro no se lo recomiendo porque es demasiado debil al igual que el de la madera para mi uno de los monstruos mas molestos es el 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 morcielago el que siempre anda ahi molestando estos morcielagos de hielo ha dado un perjuicio que nos hace mas lento al igual que si caemos en en agua helada vamos a coger este plomo o hierro bueno el hierro es otra cosa pero ustedes me entienden vamos a coger todo esto con el horno que cuando llegamos a casa voy a hacer podemos eh hacer unos lingotes y ahi podemos hacer podremos hacer ya las armaduras quitar toda esta sludge que no que como si fuera la arena quitar todo esto esperamos un poco mas y nos vamos a la casa a ver si no encontramos algún cofre de hecho sub subterráneos hacer unos mas estas cosas ok aqui nos encontramos unas vías que nos pueden llevar a diferentes lugares uno ya de por si uno tiene ah esperense que me que me voy a morir que déjame irme a la casa esta es bien o pueden llevar a a diferentes lugares en el en el en el en las cuevas de por si uno ya tiene ya un carro de su vagoneta que 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 podemos usar las vías estos ojos nos dan lentes que no podemos que donde podemos hacer el invocador del ojo de Cthulhu con la H el botón H uno puede ponerse las pociones automáticamente osea las pociones de vida poner los cofres déjame dejar un hueco por aqui la pared aqui para que no puedan entrar vamos a poner todos los cofres ok ok mmm mmm y aqui necesitarnos esto ponernos esto mmm y hacernos unas plataformas ah aqui no era lo que lo quería poner no nos mató ese bendito quilo sin sin defensa de nada estos enemigos van a ser super fuertes pero cuando vayamos avanzando los enemigos de un golpe lo podremos matar matar ok hay que se queda el guia vaya afuera esta porqueria cerrar y a y a poner estas cosas donde en realidad va vamos a abrir y a matarnos que nos acaba de dar un arma mili que por desgracia nos pusieron el modificador de débil ok ok mas este brazo de zombie es mas fuerte que las otras armas me acaban de dar otras armas me dieron con el coce de ligero mejor ya que ya que tiene mas velocidad un shindma de madera que nos llega el dia vamos a ir a hacer unos slimes para poder hacernos la fogata el la fogata el la fogata el horno y poder ya fundir minerales para poder hacernos los lingotes aqui aqui tenemos barrita luminosa que estas cosas no nos pueden dar los 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 calamares ponernos aqui en favorito para que nuestras cosas no se vayan aqui todo esto lo que nosotros queramos que se conserve lo otro que uno no quiera uno lo puede echar al cofre rapidamente con error todo ahi se va a echar todo lo que no este con el cosa con que en la casilla este el favorito vamos a cogernos esto esto el esto no esto y esto pero cuando se haga de dia puede haber cosas poder poder cuando poder fundirlo cuando ya se haga de dia a ver vamos a escapar un hoyo a ver si nos encontramos alguna cueva es no encontramos aqui hierro o plomo no se porque siempre le digo hierro el hierro es diferente ok y hay dos dos zombies que estan intentando traer en la casa probablemente probablemente pueden entrar y matan al pobre guia ok hay un aqui mas profundo ya deje las barritas luminosas allá arriba que se haga de dia que se haga de dia voy a parar hasta que se haga de dia bueno bueno aqui ya regresamos ya se hizo de dia a ver si que os ponemos carajo si podemos cazar unos slimes para ya poder hacernos la el horno y aqui ya encontramos uno de uno de baba ok nos encontramos otro cofre y ya tenemos suficiente encontramos esta cosa que nos indica creo que nos indica donde estan los enemigos como ven aqui lo dice tambien los enemigos la noche fui por ahi y me encontre esta planta que es para hacer tintes vamos a matar esta babosa o slime tambien las los girasoles no pueden dar esta no pueden dar eso ese perjuicio que hace que que hace que nosotros nos vamos mas rapido y se reduzca el spawn de enemigos ok aqui ya tenemos ya aqui ya tenemos ya el cosa se que no se donde ponerlo emmm carajo hice dos ponerlo aqui arriba ahora ya podemos hacerlo ya podemos fundir podemos fundir los minerales vamos a fundir el 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 plomo y vamos a hacernos el pico ya que el nuestra espada osea osea esta mano es mejor mejor que la que la espada de hierro ok vamos a seguir aqui donde íbamos dos enemigos dos enemigos ahi por ahi creo que hay una cueva cerca ya que el indicador no esta mostrando enemigos pero que ya encontremos una cueva que encontramos ya tungsten esto es una planta para hacer pociones de visión no no de visión nocturna no de visión nocturna creo que son estas plantas que se necesitan para hacer unas pociones para poder ver todos los sobres que hay a tu alrededor ya nos encontramos una cueva ok y otra vez se me quedaron las barritas tambien se me quedaron las pociones tambien se me quedaron las pociones no veo nada me voy a morir ahhh si ya me mori ahi esta estamos ya de nuevo para 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 una plataforma aqui para que nos ganemos cuando estemos aqui ok la baba y las barritas estas barritas pueden iluminarlo bajo el agua a ver a ver si si encontramos nos quedamos sin madera vamos a quitar esto despues despues vamos a explorar el mundo entero a ver si podemos ya localizar donde esta la mazmorra vamos a poner vamos a poner mas rape para que que no mas antorchas ok vamos a poner aqui vamos a poner piedra para que no le caigamos y nos muramos de nuevo vamos a poner y nos vamos a poner un poco y nos encontramos arena que nos sirve para hacer para hacer cristal ya eh con el cristal hace frascos para poder hacer pociones y todo eso tambien tambien las jarras que uno se encuentra dentro de la cueva nos pueden dar pantorchas pociones de vida basica y y y todas esas cosas tambien nos pueden dar dinero ok y y nos encontramos ya una cueva mas grande que ya estamos ya en lo subterraneo por ahi no hay nada creo que ya aparezca algo creo que ya aparezca algo otra vez se me quedaron las pociones de recal bueno bueno aqui ya esta aqui encontramos una cueva con mucho tu tu seno vamos a coger esto esta cosa esta cosa nos sirve para hacer herramientas espadas armadura y todo eso que creo que que es mas fuerte que el hierro pero un poco mas debil que el oro ok bueno ya nos encontramos ya mucho esmeralda va a poner a hacer unos bastones que sirven que sirven para poder matar al ojo de cthulhu osea para poder matarlo mas facil ahi se oyen enemigos ahi se oyen enemigos vamos a coger esto ok para que se oyen para poder ir si hay una cueva mas mas grande para poder ir ahi alumbramos aqui para poder rubi vamos a matarlos ok aqui nos encontramos rubi ok ok aqui nos encontramos rubi ahi 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 creo que esto es zafiro si zafiro vamos a esperar un poco el zafiro que sigue aqui bueno mejor nos nos vamos a la casa creo que nos mata esta cosa esta slime esta slime ok vamos a venir por aqui por donde nosotros no venimos como ven el rapide sirve de mucho cuando para uno puede subir y todo eso para curarme para curarme ven ven caenna por aqui ok Y aqui estamos, vamos a fundir el hierro, como digo el dusteno, esta espada es la misma vaina que eso, tenemos el pico, y la probeta, poner encima de la mesa de crafteo, guardar todo, las pociones de recal, ponernos esto, y hasta aqui dejamos el video, espero que les haya gustado, que les haya servido, suscribanse, comenten, y hasta otra.